¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted es la dueña, señorita? ¿Quién es la dueña de acá? ¿Tienen usted licencia de funcionamiento, señorita? Porque acá la fiscalía no está queriendo saque datos de alta porque si no nos va a poder infreccionar acá no cabe. ¿Cuenta con alguna licencia de funcionamiento? Estamos viendo esto, pero a la vista no cuentan. Porque debe demostrarse, ¿verdad? Tiene que exhibirse. Ahora queremos que haya comandante, que perdamos de la dueña. Claro, aquí nuevamente observamos las botellas de cerveza y la gente que sigue infeccinando. ¿Usted no es la dueña? No, no, yo estoy de cocina, preparando para cañar. ¿Cómo se llama el propietario de acá? El dueño. Ramírez, ¿qué apellida? ¿Qué apellida Ramírez? Muy bien, comandante Hernández en este momento. No tiene licencia. No tiene, pero no es la dueña, no es nada. No es la dueña, como la encargada. Estamos en carro, nosotros no somos locales, yo te he preparado la comida para la mañana. ¿Quién ha abierto el local? ¿Quién ha abierto el local? A nosotros han dejado encargada para poder. ¿Usted es la encargada? Señora, permítame tu documento, por favor. ¿Usted también, señora? Nuevamente vemos, ahí el parlante y las tortillas de cerveza. Usted tiene que tener su documento, lo contrario me lo voy a llevar a la comisaría. A la licitación. Venga por acá, venga por acá. Le van a hacer una acta de constatación de que no cuenta con la licencia, de que está pidiendo bebidas alcohólicas sin elementos de bioseguridad. Muy bien, vemos acá también que están las botellas de cerveza. Ha habido clientes. Y esta es la fachada del establecimiento. Muy bien, vemos entonces aquí a los intervinidos. Entonces, ella, me imagino que ella es la dueña, la que está ahí. No, ponga en observaciones. ¿La encargada se niega a ir a observaciones? No, 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 no. Ahí, la persona encargada, mencionada en el punto anterior, niega o se niega a indicar quién es la propietaria del local. ¿Quién la contrata usted, señorita Deysi? ¿Quién la contrata? ¿Para quién trabaja usted, señorita? En el hecho local. Bien, se va. Su identificación. Ya, escúchame, la barra de un sacerdote. Gómez. Barra, barra. Barra, las floritas. Barra, barra. Ya, acá ha sido venta de... Muy bien, van a proceder entonces a notificar a la encargada de este establecimiento que justamente está defendiendo bebidas alcohólicas sin ningún tipo de protocolos en nuestra localidad y tampoco tendría licencia de funcionamiento. Venga. ¿Querita? ¿Querita, ven? Con esta fraca, tú te vas a acercar a la carencia de servicios públicos el día lunes. ¿Ya? Tienes, este, para que puedas hacer tu descargo, ¿ya? Este, y ahí tienes que hablar con el señor Guillermo Salvatierra, que está encargado del área. ¿Ya? Niños. En otro lugar. Vamos a estar menores de edad. Al parecer. Niños también. Aquí. Aquí. Todos van a ir. ¿Cuántos años tienes, hijo, tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tu hijo? He venido a Tres Carbetes aquí Caballero, ¿por qué trae a su hijo aquí a este bar? Sí, yo vine a cenar ¿Cómo? ¿A cenar? Pero ahí lo vemos con botellas de cerveza No, 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 no No, no, no No es conga a su pequeño, joven Con la mamá al menos Con la mamá, ya es, me dejaste Avance, avance Hasta con los niños viene Acá también Pero él ha estado recién acá, señor No, él ha salido allá Pero se ha ido a pedirle acá ¿Cómo lo van a llevar? ¿Es mi hermano? Está bien, tiene que ir a salir allá Si viene acá el coche, coche, coche Él vende acá, acá ¿Pero cómo lo van a llevar? Está prohibido vender Está prohibido vender Pero menor de edad Está bien que sea menor de edad Está bien ¿Pero cómo lo van a llevar? Porque está allá Está prohibido vender Se resisten A la autoridad Se resisten En estos momentos Está borracho también Pero yo no he estado ya Ya está acá mi moto ¿Qué es el coche? ¿Me van a llevar? ¿No, pero es mi moto Yo estoy viniendo acá A ver a mi hermano ¿Cómo me van a perder? ¿Qué te lo enseñó tú? Yo estoy acá viniendo A ver a mi hermano ¿Cómo me van a llevar? ¿Qué es la cerveza? ¿Qué es la cerveza? ¿Suscríbete al comedor? Bien, pero no me paga el carrero ¡Como me van a llevar a mí! Vamos de la cerveza Por favor, no pongas ¿ shrimp ingredientes 00 –20 –ita Por Allahu Signor, estoy viniendo ALCO ¿Pero gentleman, señor? ¿Qué es la cerveza? Pequeña también, asustada por esta situación. ¡No! 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 ¡No te cortes! ¡No! 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 ¡Adentro hay gente! ¿Adentro hay gente, joven? ¿Sí? ¿Para adentro? A ver, ya es lucha. Muy bien. A ver, dice que al interior del inmueble hay gente. Vamos a la Puebla Fuerza del Orden. Vamos a ver cuántas personas hay. Está cerrada la puerta adentro, señorita. ¿Usted es la propietaria de acá? Sí. ¿De este establecimiento, señorita? Sí. ¿No? ¿En la encargada? ¿Tiene licencia de restaurante, más no de barra? No de barra, no. Vamos a ver. Mira en esta restauranteенeraазыв Lolita, dice. Había que debia una venta de comida. Pero aquí esta en la venta de comida. scenarios . ¡Termin aprietera! Nunca estamos. ¡No estamos! ¡Sí! Este es un estilo que me gusta. Eso es lo que tengo. Buenas noches, gracias, gracias. 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 un corte de pelo y como ahí está el corte de pelo los invitados también a la lista en estos momentos están trayendo los intervenidos a la comisaría sectorial rural de guamachuco y 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 con un poquito más de tiempo el día lunes les doy a conocer la cantidad de papeletas que se han impuesto o sea es por la cantidad de personas que se han intervenido a los que son de este mes de abril de este mes de abril nada más imagínense ahora se vienen también eh una época donde se recuerda el día de la madre el próximo domingo no qué recomendar a la población porque hoy es primero de mayo de pronto pues pensarán que como están lejos no van a llegar ustedes hoy día este este de acuerdo a lo que indica el decreto supremo hoy día se considera como un día un día normal si han habido restricciones si pero si están prohibidas todo tipo de reuniones sociales familiares como bien evitar el distanciamiento social y todo lo que lo que incluye este el incumplimiento o no tomar la la medida de vida de seguridad el decreto supremo el 0776 que salió el 6 de abril indica que el día 9 que es el día de la madre la inmovilización es total la inmovilización es total esto quiere decir que nadie sale de su casa entonces de eso vamos a empezar de temprano a tomar orden así como se acuerdan cuando éramos antes este en meses pasados el año pasado la cuarentena total no salía nadie de la calle ese día para de esta forma este evitar todo tipo de reuniones muy bien comandante arduo trabajo que vienen realizando y continuarán haciendo en favor en eso como le digo todos los días hay intervenciones hay responsables todos los días no tomamos conciencia también